Damas y caballeros, me complace en hablarles de esta noticia super bullish para las criptomonedas y es que el Nasdaq, uno de los mercados de los top 5 mercados de bolsa de valores más grandes del planeta Tierra que el mundo haya conocido, ¿cuánto dinero se mueve en el Nasdaq? Ah, no, el Nasdaq no es tan grande, pero es uno de los más grandes que hay, manejando 22 mil millones. Yo me estaba confundiendo con el de New York Exchange que se maneja 22 trillones, o sea, muchísimo, muchísimo más dinero. Vamos a la noticia. El Nasdaq contempla lanzamiento de criptocustodias para fines del segundo trimestre, finales de junio. La custodia del primer paso en el impulso de los activos digitales del Nasdaq. El grupo de intercambios se une a otras grandes firmas financieras con planes criptográficos. Oh, oh, oh. Nasdaq espera que su servicio de custodia de activos digitales se lancen a fines del segundo trimestre, ya que se unirá a un grupo cada vez mayor de firmas financieras tradicionales que podrían desempeñar el papel de intermediario criptográfico luego de una serie de quiebras en la industria. Oh, 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 van a hacer un exchange. O sea, criptocustodia es básicamente lo que hace Binance. Ok, esta noticia es una noticia no muy bullish para Binance, ¿verdad? Vamos a ver, no muy bullish para Binance. La gente va a ir corriendo a Binance, pero para las criptomonedas como tal es una noticia muy positiva. El grupo de intercambio global está avanzando para obtener toda la infraestructura técnica necesaria y las aprobaciones regulatorias, dijo el vicepresidente Sino, el director del Nasdaq Digital Access, en una entrevista en París. Nasdaq solicitó al Departamento de Servicios Financieros de New York una estatua de empresa fiduciaria de propósito limitado para supervisar el nuevo negocio. El proyecto, que se anunció inicialmente en septiembre, remarcará la primera gran incursión en criptomonedas para el operador de intercambio. Proteger Bitcoin y Ethereum serían el primer paso para construir un amplio conjunto de servicios para la división de activos digitales del grupo, que eventualmente incluirá la ejecución para las instituciones financieras. Oh, 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 el colapso de los precios de las criptomonedas condujo a las quiebras que culminaron con la caída del intercambio FTX en noviembre, con la desesperación del intercambio de activos digitales preferidos por las empresas comerciales y otros inversores profesionales. Las empresas financieras tradicionales como el Nasdaq se están mudando. Claro que sí, papi. Claro que sí. Eso es el futuro. Esto es una noticia súper bullish, aunque vuelvo y repito, el mercado ahora mismo está turbulento, señores, para ver los precios. Uf, gran caída del mercado. Ustedes vieron que cuando comenzamos el Lifetream, para los que estaban en vivo, teníamos 0.76 arriba. Y mira ahora, pum, todo se viró, todo se derrumbó. Binance es la que está sufriendo un poquito más dentro de lo verde que estamos. Binance es la que está cayendo un poquito más. Fíjate, bueno, Ethereum también. Ethereum se va por default, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay maneja 18 veces la cantidad de dinero que se maneja en las criptomonedas completo el mundo de la criptomoneda entero según coin market cap es de 1.1 trillion y el nasdaq solamente mueve bueno esto es el new york exchange no mueve 22 veces y el nasdaq mueve 18 veces para que lo vean de una manera y lo entiendan déjenme dejarlo es en la noticia vamos a dejar esa cortica por ahí si habéis visto como siempre un momento arriba marciano está hicieron vamos marciano finales y cierre sesión